El fraccionamiento es uno de los temas principales planteado por la pesca artesanal a la nueva subseretaria de pesca Alicia Gallardo. En ese ámbito, señalan los dirigentes, hoy existe un 70% para la industria y 30% para la pesca artesanal, pero en el caso de algunos recursos específicos surge otro problema. La sardina y anchoveta también, de alguna manera, a pesar de que le llegue a los artesanales, que hacen un porcentaje, este 30%, parte de ello, va directamente a la industria. Ellos lo hacen aceite, ellos lo hacen harina. Entonces es una pesca cautiva para el sector industrial. Y en eso prácticamente llegan a entrar un 90 o un 95% del porcentaje global de la pesca artesanal con lo que queda muy poco. Entonces, cuando hablamos de fraccionamiento también estamos hablando de otros recursos que queremos que de alguna manera sean exclusivos para la pesca artesanal, como la balanza austral, y otros que hay que compartirlo porque prácticamente tienen el 100% de los industriales, como la balanza de cola, la balanza de tragaleta, y en ello tiene que haber un fraccionamiento más, yo diría, adecuado y de alguna manera más como corresponde. Otro de los temas relevantes, agrega los dirigentes, es el INDESPA, y donde es imperioso se logren avances concretos y se impulsen iniciativas para el apoyo a la pesca artesanal. A pesar de que la ley ya se había aprobado hace prácticamente tres años, hoy día no hay un director, no hay un reglamento, nadie sabe cómo funciona el INDESPA, y la verdad es que eso trae muchas contradicciones y también discusiones dentro de las zonas pesqueras. Y de alguna manera lo que le pedimos a la señora Alicia es de que regularice de una vez por todas esta situación para que no podamos andar perdidos como ha sido hasta el minuto. Y cuando estamos hablando de fomento productivo yo creo que es importante, cuando estamos hablando de desarrollo también es importante. Estos temas los tocamos. Otro tema que yo creo que también salió allí, que tiene que ver con, a pesar de que hay distintas, mira, en las regiones pesqueras del país, el tema de la ley corta. La ley corta tenía como principio básico de frenar el tema de los años que se le habían entregado por ley los recursos a los industriales, 30 años renovables. Eso es más o menos lo que quería corregir la ley corta, pero prácticamente no tenía absolutamente ningún otro tema de por medio, como la plataforma social que andamos discutiendo tanto los artesanales y peleando con las autoridades. El sector de la pesca artesanal se reunirá nuevamente la próxima semana con la nueva autoridad, donde se espera tener una respuesta a las demandas planteadas y en qué áreas se puede avanzar con mayor rapidez. Gracias.